...su participación en sus curules de electrónicas, de existir alguna novedad, favor informar a esta Secretaría General y a cada uno de los técnicos asignados, muchas gracias. Bien, teníamos allí la intervención del asambleísta también por la provincia de El Oro, Darwin Pereira. Él ha planteado este segundo pedido de cambio del orden del día para incorporar en la agenda el debate de un proyecto de resolución que dispone la comparecencia de Tangy Vera, ministra de Agricultura y Ganadería, ante el Pleno de la Asamblea Nacional, con la finalidad de establecer una regulación de manera justa y equilibrada a los precios de los productos de los agricultores de nuestro país, y para que explique sobre las políticas agropecuarias y el plan de contingencia frente a la crisis que enfrentan nuestros hermanos agricultores, según refiere el título de este proyecto de resolución. Ya en su intervención, el asambleísta Darwin Pereira se ha referido al impacto negativo, evidentemente, del no pago de los precios oficiales de productos como el banano y la leche, y también la difícil situación que atraviesan arroceros, maiceros y cacauteros de nuestro país. El asambleísta dijo que llegó la hora de ser consecuentes con nuestros agricultores y productores, y que en ese sentido la Asamblea Nacional debe tomar una postura para encontrar una solución frente a esta problemática. Hemos escuchado la argumentación del asambleísta Darwin Pereira. De inmediato, la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Iori, dispuso que a través de Secretaría General se proceda con la constatación del quórum para de inmediato dar paso a la votación. Ya son 118 los asambleístas registrados hasta este momento. En los considerandos que acompañan el proyecto de resolución cuya discusión propone incorporar en esta sesión el asambleísta Pereira, se puntualiza que es de conocimiento público la grave crisis del sector agropecuario, lo cual ha provocado paralizaciones, manifestaciones públicas, cierres de vías y expresiones de descontento ciudadano en varios sectores del país, que por primera vez en una década ha crecido hasta el 40% la pobreza rural en el Ecuador, según datos del último estudio sobre la pobreza en América Latina, debido a una falta sistemática de políticas agropecuarias para desarrollar el sector. Anualmente, además, se pierden 150.542,20 hectáreas de cultivos en el país. Del total de la pérdida, el 52,9% corresponde a los cultivos permanentes y el 47,1% a los cultivos transitorios, que ciertamente este sector ha sido uno de los que menos paralizaciones ha sufrido a partir de la COVID-19. Sin embargo, comercializar por vías electrónicas, seguir protocolos de higiene, trabajar asociativamente, son algunas prácticas que han obligado a dinamizar el sector agrícola, que de acuerdo a las previsiones macroeconómicas del Banco Central del Ecuador, las ramas de actividad económica de otros cultivos agrícolas y cultivo de banano, café y cacao, representaron el 5% del total del Producto Interno Bruto del año 2020 en nuestro país. Además, también se ponen los considerandos que entre los años 2017 y 2020, el sector agropecuario ha recibido en promedio 208 millones anuales desde el presupuesto general del Estado. Ese monto es seis veces menos de lo que se destina a defensa o menos de la mitad de lo que se gasta en el sector energético, que a pesar de esto y en gran medida por el esfuerzo y la resiliencia del sector privado, las exportaciones del sector crecieron más del 12% en medio de la pandemia, pasando de representar 4.900 millones de dólares a 5.500 millones de dólares, que es responsabilidad del Estado, además establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición de medios de producción. Luego, este documento continúa con la parte resolutiva del mismo. Se establece que en este momento se cierra ya el registro de los asambleístas. Vamos a conocer el número de parlamentarios que participarán en la votación. Estamos con 132 asambleístas registrados en la presente sesión. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambio del orden del día presentada por el señor asambleísta Darwin Pereira Chamba. Señoras y señores asambleístas, por favor consignar su voto. Muchas gracias. 132 asambleístas registrados para esta votación, uno menos respecto del número de registrados en la votación anterior. Comienza ya el proceso. Hasta el momento hay, en su mayoría, votos positivos, votos en respaldo. La incorporación de este tema en la agenda de esta sesión del Pleno 723 hay varias abstenciones también que van en aumento y votos negativos. Diana decía que, claro, luego de los considerandos, viene toda la parte resolutiva de esta iniciativa, únicamente un artículo. En el artículo 1 se resuelve lo que ya decíamos, disponer la comparecencia de la ingeniera Tanji Yanela Vera Mendoza, ministra de Agricultura y Ganadería ante el Pleno de la Asamblea Nacional, con la finalidad de establecer una regulación de manera justa y equilibrada a los precios de los productos de los agricultores de nuestro país y para que explique sobre las políticas agropecuarias y el plan de contingencia frente a la crisis que enfrentan nuestros hermanos agricultores. Avanza la votación de 132 asambleístas registrados. Ya son 84 los votos afirmativos y esta cuenta va en aumento. Son cuatro los votos negativos. No se registran votos en blanco y suman hasta este instante pueden ser 20, 20 abstenciones. Sí, 21 abstenciones ya. Este número también va variando. Restan unos pocos votos por consignarse hasta conocer resultados oficiales desde la Secretaría General. Aunque ya con este resultado preliminar, advertimos que este tema también formará parte de la agenda de esta sesión, que inicialmente contenía cuatro puntos, ahora pasará a tener seis puntos. El orden en el que se traten estos dos temas que resultaron de estos cambios en el orden del día ya lo determinará la señora presidenta de la Asamblea Nacional de manera oportuna, Guadalupe Lloris. Así es, anteriormente el Pleno de la Asamblea Nacional decidió incorporar en la sesión el tratamiento de una resolución para que la Asamblea Nacional exhorte al presidente de la República, Guillermo Lazo, disponga al servicio de rentas internas que debido al estado de excepción decretado por la presencia de la variante Delta de COVID-19 en la provincia de Loro, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, se incorporen facilidades de pago para los impuestos percibidos, retenidos y propios que se encuentren vencidos firmes. Cuatro votos negativos, cero votos en blanco, veinticinco abstenciones. Por tanto, ha sido aprobada la solicitud de cambio del orden del día presentada por el asambleísta Darwin Pereira Chamba. Señor secretario, incorpore los cambios del orden del día aprobados a continuación de los puntos convocados para esta sesión. Se toma nota, señora presidenta. Recapitulamos los resultados de la votación. Ciento tres votos positivos.